La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea, Asana, Regional Chuguisaca, cerró en días pasados temporalmente las operaciones aéreas en el aeropuerto de Alcantarí, debido a amenazas de toma por comunarios de la provincia de Yamparay, que bloquearon la carretera que una a la ciudad de Sucre y dicha terminal aérea, como protesta al pozo hidrocarburífero Incahuasi. Desde el día sábado a las 6 de la mañana hasta las 21.20, y lo propio el día domingo de 6 de la mañana a 21.20. El día de hoy igual estamos trabajando de forma normal porque hemos decidido no cortar el servicio debido a que se ha hablado con las personas que bloqueaban en la intersección de Alcantarí y Yamparay y nos han indicado que ya no iban a bloquear, entonces por ese motivo nosotros estamos trabajando normalmente. En anteriores días el personal que trabajaba en la terminal aérea no podía llegar hasta el aeropuerto por los bloqueos en todas las vías de departamento. Los pasajeros caminaron por el asfaltado durante horas de madrugada. Al no poder llegar a la terminal tuvieron que volver a la ciudad de Sucre, lo que generó importantes pérdidas a la entidad. Obviamente los días que está parado el aeropuerto ha significado para nosotros una pérdida económica de alrededor de 210.000 bolivianos en lo que va todos esos seis días donde no se ha operado. Estamos hablando de 35.000 bolivianos día. Con el objetivo de que los pobladores de Sucre se abastezcan de los productos de primera necesidad, el Comité de Movilizaciones de Chuquisaca dispuso a la apertura de los mercados desde el fin de semana. Además, instruyó desde el lunes el embanderamiento de los prédios privados y públicos con la bandera de la región en señal de protesta y unidad regional, por lo que las operaciones en el aeropuerto se restablecieron con total normalidad.